beato carlos de fucol el hermano universal nacimiento y familia charles eugène de fucol también llamado carlos de fucol nació en francia en estrasburgo el 15 de septiembre de 1858 y fue bautizado dos días después de su nacimiento dios mío todos tenemos que cantar tus misericordias hijo de una madre santa aprendí de ella a conocerte amarte y a rezarte no fue mi primer recuerdo la oración que ella me hacía recitar por la mañana y por la noche dios mío bendice a papá a mamá al abuelo a la abuela a la abuela fucol y a mi hermanita pero mamá papá y la abuela fucol mueren en 1864 el abuelo lleva consigo a los dos niños carlos de seis años y maría de tres años siempre admiré la nobleza lúcida de mi abuelo cuya infinita ternura rodeó mi niñez y mi juventud con una atmósfera de amor cuya calidez siempre recuerdo con emoción el 28 de abril de 1872 carlos hace su primera comunión y se confirma el mismo día una juventud sin dios carlos es inteligente y estudia con facilidad le gustan mucho los libros pero lee cualquier cosa si me esforzaba un poco en nancy es porque me dejaban mezclar con mis estudios una cantidad de lecturas que me dieron el gusto del estudio pero me hicieron el mal que usted sabe poco a poco carlos se aleja de la fe sigue respetando la religión católica pero no cree más en dios pasé 12 años sin negar nada y sin creer en nada desesperado de encontrar la vida no creyendo ni siquiera en dios ninguna prueba me parecía suficientemente irrefutable a los 17 años era puro egoísmo pura vanidad pura impiedad puro deseo del mal estaba como enloquecido estaba en la noche no veía más ni a dios ni a los hombres sólo estaba interesado en mí después de dos años de estudios en la escuela militar carlos es oficial su abuelo acaba de morir y carlos recibe toda la herencia tiene 20 años durante varios años carlos va a buscar su placer en la comida y en las fiestas lo llaman entonces el gordo fucol duermo mucho como mucho pienso poco militar francés en argelia pero en octubre de 1880 carlos es destinado a argelia argelia le gusta y sus habitantes le interesan la vegetación es magnífica palmera laureles naranjos es un hermoso país yo quedé maravillado en medio de todo eso árabes con albornoces blancos o vestidos con colores intensos con un montón de camellos de pequeños asnos y de cabras que producen un efecto muy pintoresco pero por mantener una relación irregular con una mujer carlos rechaza los consejos de sus superiores es entonces destituido de su puesto apenas llega a francia se entera de que su regimiento ha sido enviado a túnez una expedición de ese tipo es un placer demasiado extraordinario para dejarlo pasar sin tratar de gozarlo en áfrica me colocaron en un buen lugar como lo había pedido pero no realmente en el regimiento que yo deseaba hago parte de una columna que maniobra sobre las altas mesetas al sur de saida es muy divertido la vida del campamento me gusta en la misma medida en que la vida en la guarnición me disgusta espero que la columna dure mucho tiempo cuando acabe trataré de ir a otra parte en donde haya movimiento en enero de 1882 las columnas se acaban y carlos se encuentra de nuevo en un cuartel detesto la vida en la guarnición prefiero aprovechar mi juventud viajando de todas formas aprenderé algo y no perderé mi tiempo y el 28 de enero de 1882 presenta su dimisión del ejército el rabino josé en marruecos carlos decide entonces instalarse en argel para preparar sus viajes sería una pena hacer viajes tan hermosos tontamente y como simple turista quiero hacerlo seriamente llevar libros y aprender tan completamente como sea posible la historia antigua y la moderna sobre todo la antigua de todos los países que atraviese marruecos está cerca pero está cerrado para los europeos carlos se siente atraído por ese país muy poco conocido después de una larga preparación de 15 meses carlos parte a marruecos con el judío mardoqueo que será su guía en 1883 sobre las tierras del sultán el europeo puede circular abiertamente y sin peligro en el resto de marruecos sólo puede penetrar disfrazado y con peligro de su vida es considerado como un espía y sería masacrado si fuera reconocido casi todo mi viaje se hizo en el país independiente me disfracé desde tánger para evitar correr el riesgo de ser reconocido en otros lugares me hice pasar por israelita durante mi viaje mi vestido era el de los judíos marroquíes mi religión la de ellos mi nombre el rabino jose rezaba y cantaba en la sinagoga los padres me suplicaban que bendiga a sus hijos a quien me preguntaba sobre mi lugar de nacimiento le contestaba a veces jerusalén a veces moscú a veces sargel si preguntaban el motivo de mi viaje para el musulmán era un rabino mendicante que pedía limosna de ciudad en ciudad para el judío un israelita piadoso que había venido a marruecos a pesar de las fatigas y peligros para enterarse de la situación de sus hermanos de camino con brújula y barómetro todo mi itinerario fue recogido con brújula y barómetro en el camino tenía conmigo siempre un cuadernillo de cinco centímetros cuadrados escondido en el hueco de mi mano izquierda y un lápiz de dos centímetros de largo que no sacaba nunca de la otra mano anotaba lo que el camino presentaba de notable lo que se veía a derecha izquierda marcaba entonces los cambios de dirección acompañados por anotaciones hechas con la brújula los accidentes del terreno con la altura barométrica la hora y el minuto de cada observación las paradas los grados de rapidez de la marcha etcétera escribía casi todo el tiempo mientras estaba en ruta todo el tiempo en las regiones accidentadas nunca nadie se dio cuenta aún en las caravanas más numerosas tomaron la precaución de caminar adelante o detrás de mis compañeros para que gracias a la amplitud de mi ropa no distinguiesen el ligero movimiento de mis manos la descripción y los datos recolectados en el itinerario llenaban un cierto número de pequeños cuadernillos en cuanto llegaba a un pueblo donde me era posible tener una habitación aparte completaba las notas y las recopilaba en unos blogs que formaban mi diario de viaje consagraba las noches a ocuparme de esto durante la corta estadía en tisint conocí a varias personas todos los hats título de quienes habían realizado una peregrinación a la meca quisieron verme por el solo hecho de que venía de argelia donde habían sido bien recibidos todos me acogieron muy bien varios lo supe más delante se imaginaron que era cristiano no dijeron nada comprendiendo quizás mejor que yo en qué peligros podían ponerme sus palabras llegando a gadir fui a la casa del hat bow rim no puedo decir cuántas alegrías me ha dado ni el agradecimiento que le debo fue para mí el amigo más seguro el más desinteresado el más abnegado en dos ocasiones arriesgó su vida para proteger la mía había adivinado al cabo de poco tiempo que yo era cristiano yo mismo se lo declaré después esta prueba de confianza aumentó aún más su estima durante nueve meses carlos recibió a menudo injurias y piedras varias veces llegó hasta correr el riesgo de que lo mataran el 23 de mayo de 1884 un mendigo pobre llega al puesto de la frontera de argelia está descalzo enflaquecido y cubierto de suciedad ese pobre judío se llama carlos de fucor fue duro pero muy interesante y tuve éxito el mundo científico de la época se entusiasma con el trabajo de carlos una verdadera exploración recorrió tres mil kilómetros en un país casi desconocido es la gloria el encuentro con dios pero a carlos no le interesa esa gloria dejar gelia y se instala cerca de su familia en parís tiene 28 años al comienzo de octubre de ese año 1886 después de seis meses de vida en familia mientras estaba en parís haciendo imprimir mi viaje a marruecos me encontré con personas muy inteligentes muy virtuosas y muy cristianas al mismo tiempo una gracia interior extremadamente fuerte me empujaba empecé a ir a la iglesia sin creer encontrándome bien solamente allí donde pasaba largas horas repitiendo esta extraña oración dios mío si existes haz que te conozca pero yo no te conocía oh dios mío cómo tenías tu mano sobre mí y qué poco yo lo sentía qué bueno eres cómo me guardaste cómo me guardabas bajo tus alas mientras yo ni siquiera creía en tu existencia forzado por las circunstancias me obligaste a ser casto era necesario para preparar mi alma a recibir la verdad el demonio es demasiado dueño de un alma que no es casta al mismo tiempo me hiciste volver a estar con mi familia donde fui recibido como el hijo pródigo todo eso era tu obra dios mío obra tuya solamente un alma hermosa te secundaba pero con su silencio su dulzura su bondad su perfección me atrajiste por la belleza de esa alma lecciones de religión católica me inspiraste entonces este pensamiento puesto que esta alma es tan inteligente la religión en la que cree no puede ser una locura estudiamos entonces esa religión tomemos un profesor de religión católica un sacerdote instruido y veamos qué pasa y si hay que creer lo que ella dice me dirigí entonces al padre o belín le pedí lecciones de religión él me hizo arrodillar e hizo que me confesara y me envió inmediatamente a comulgar si hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte la hubo cuando entré en ese confesionario qué bueno que ha sido qué feliz que soy yo que había dudado tanto no creí todo en un solo día unas veces los milagros del evangelio me parecían increíbles otras quería mezclar en mis oraciones pasajes del corán pero la gracia divina y los consejos de mi confesor disiparon esas nubes mi señor jesús tú pusiste en mí ese amor por ti tierno y cada vez más grande ese gusto por la oración esa fe en tu palabra ese sentimiento profundo del deber de la limosna ese deseo de imitarte esa sed de realizar el mayor sacrificio que me fuera posible hacerte deseaba ser religioso vivir solo para dios pero mi confesor me hizo esperar tres años peregrinación a tierra santa qué influencia bendita tuvo en mi vida la peregrinación a tierra santa aunque la hice a pesar mío por pura obediencia al padre ubelín después de haber pasado navidad de 1888 en belén de haber escuchado la misa de medianoche y recibido la sagrada comunión en la santa gruta me volví a jerusalén después de dos o tres días la dulzura que sentía al rezar en esa gruta donde resonaron las voces de jesús de maría de jose fue indecible tengo sed de llevar la vida que entreví que adiviné caminando por las calles de nazaret que pisaron los pies de nuestro señor pobre artesano perdido en la abyección y la oscuridad monje en un monasterio trapense carlos está muy apegado a su familia y a sus amigos pero se siente llamado a dejar todo para seguir a jesús y el 15 de enero de 1890 entra en la trapa el evangelio me mostró que el primer mandamiento es amar a dios con todo mi corazón y que había que encerrar todo en el amor todos saben que el primer efecto del amor es la imitación me pareció que nada me ofrecía mejor esta vida que la atrapa todos los hombres son hijos de dios que los ama infinitamente es entonces imposible querer amar a dios sin amar a los seres humanos cuanto más se ama a dios más se ama a los hombres el amor de dios el amor por los seres humanos es toda mi vida será toda mi vida así lo espero carlos es feliz en el monasterio trapense aprende mucho recibe mucho pero le falta todavía algo somos pobres para los ricos pero no lo somos como lo fue nuestro señor no lo somos como yo lo fui en marruecos no como lo fue san francisco amo a nuestro señor jesucristo y no puedo soportar llevar una vida diferente a la suya no puedo atravesar la vida en primera clase cuando aquel a quien amo la atravesó en la última vivir la vida de nuestro señor me he preguntado si no habría la posibilidad de buscar algunas almas con quienes pudiera formarse un comienzo de pequeña congregación el fin sería llevar lo más exactamente posible la vida de nuestro señor viviendo únicamente del trabajo manual siguiendo a la letra todos sus consejos agregar a ese trabajo muchas oraciones formar solamente pequeños grupos que se difundan por todas partes sobre todo en los países no cristianos tan abandonados y donde sería tan bueno aumentar el amor y los servidores de nuestro señor jesús ermitaño en la tierra de jesús el 23 de enero de 1897 el superior general de los trapenses anuncia a carlos que puede salir de la trapa para seguir a jesús el pobre artesano de nazaret carlos parte a israel llega a nazaret donde las hermanas clarizas lo toman como sirviente dios me hizo encontrar lo que buscaba la imitación de lo que fue la vida de nuestro señor jesús en ese mismo nazaret en mi cabaña de madera a los pies del sagrario de las clarizas en mis días de trabajo y mis noches de oración encontré también lo que buscaba que es evidente que dios me preparaba ese lugar la regla de los hermanitos pero carlos quiere compartir esa vida de nazaret con otros hermanos por eso escribe la regla de los hermanitos quise hacer una regla muy sencilla que fuera adecuada para que algunas almas piadosas pudieran vivir una vida de familia alrededor de la sagrada hostia mi regla está tan estrechamente ligada al culto de la sagrada eucaristía que es imposible que sea observada por varias personas sin que haya un sacerdote y un sagrario poder tener algunos compañeros solamente cuando yo sea sacerdote y cuando haya un oratorio alrededor del cual podamos encontrarnos juntos ordenado sacerdote en francia en agosto de 1900 carlos vuelve a francia el padre huelín está de acuerdo para que reciba el sacerdocio fui a pasar un año en un convento para estudiar y recibí allí las sagradas órdenes sacerdote desde el mes de junio pasado me sentí llamado inmediatamente a las ovejas perdidas a las almas más abandonadas a las más desamparadas para cumplir con ello el deber del amor amense unos a otros como yo los amé en eso reconocerán que son mis discípulos sabiendo por experiencia que no había ningún pueblo más abandonado que los musulmanes de marruecos del sahara argelino pedí y obtuve el permiso de ir a beni a vez pequeño oasis del sahara argelino cerca de la frontera de marruecos la fraternidad y el hermano universal el 28 de octubre de 1901 carlos llega a ben y a vez fui muy bien recibido por la gente del lugar entro en relación con ellos tratando de hacerles algún bien los militares se pusieron a construirme una capilla tres celdas y una habitación para huéspedes en ladrillos secos y troncos de palmeras quiero acostumbrar a todos los habitantes a considerarme como su hermano el hermano universal empiezan a llamar a la casa la fraternidad y eso me alegra a los pies del sagrario cada día carlos pasa muchas horas a los pies del sagrario la eucaristía es jesús es todo jesús cuando se ama si quisiera hablar constantemente con el ser a quien uno ama o por lo menos mirarlo sin cesar la oración no es otra cosa la conversación familiar con nuestro amado mirarlo decirle que uno lo ama gozar de estar a sus pies pero a cada momento golpean a la puerta todo lo que hacen a uno de sus pequeños es a mí a quien se lo hacen el evangelio transformó ya la vida de carlos que abre enseguida la puerta para recibir al amado desde las 4 y 30 de la mañana hasta las 8 y 30 de la tarde no paro de hablar de ver gente esclavos pobres enfermos soldados viajeros curiosos en esta región carlos descubre la esclavitud y está escandalizado cuando el gobierno comete una injusticia grave contra aquellos a quienes en cierta medida tenemos a cargo nuestro hay que decírselo porque no tenemos el derecho de ser sentinelas dormidos perros mudos pastores indiferentes y los hermanos no llegan la fraternidad está construida pero carlos espera hermanos pídanle a mi dios para que pueda hacer aquí la obra que me encargo hacer que establezca un pequeño convento de monjes fervientes y caritativos que amen a dios con todo su corazón y al prójimo como a ellos mismos una sabía o sabía en el islam lugar de reunión y de oración y de hospitalidad que irradia una piedad tal que todo el lugar se sienta iluminado y animado por ella una pequeña familia que imite tan perfectamente las virtudes de jesús que todos en los alrededores se sientan llamados a amar a jesús pero los hermanos no llegan estoy siempre solo varios sin embargo me hacen decir que quisieran unirse a mí pero hay dificultades de las cuales la principal es la prohibición a todo europeo de parte de las autoridades civiles y militares de circular por estas regiones debido a la inseguridad en junio de 1903 el obispo del sahara pasa algunos días en ben y aves viene del sur donde visitó a los tuaregs carlos se siente atraído por esa gente que vive en el corazón del desierto no hay sacerdotes disponibles para ir allá entonces carlos se propone por la extensión del santo evangelio estoy dispuesto hasta ir al fin del mundo y a vivir hasta el juicio final dios mío haz que todos los seres humanos vayan al cielo el amigo de los tuaregs el 13 de enero de 1904 carlos parte al territorio de los tuaregs parte de acablí con el comandante lapierrin para acompañarlo en su viaje de inspección su intención es la de visitar las poblaciones recientemente sometidas y de llegar hasta tombuctú mi vocación ordinaria es la soledad la estabilidad del silencio pero si creo ser llamado excepcionalmente a otra cosa sólo puedo decir como maría soy la servidora del señor en este momento soy nómada yendo de campamento en campamento tratando de acercarme de lograr la confianza la amistad esta vida nómada tiene la ventaja de hacerme ver a muchas almas y de hacerme conocer el país dado que el lugar casi siempre sufre de una gran carencia de agua o de pastos los tuaregs están obligados a separarse diseminarse para poder alimentar y dar de beber a sus rebaños viven en grupos muy pequeños una carpa aquí otra más allá se las encuentra por todas partes pero siempre son pocas las que están juntas un sagrario para los tuaregs desde hace tiempo le pedía a jesús vivir por el amor a él en condiciones análogas en cuanto al bienestar a las que viví en marruecos por el simple placer aquí como instalación es la misma cosa hoy tengo la felicidad de colocar por primera vez en zona tuareg la santa reserva en el tabernáculo sagrado corazón de jesús gracias por este primer sagrario en zona tuareg que sea el preludio de muchos otros y el anuncio de la salvación de muchas almas sagrado corazón de jesús irradia desde el fondo de este tabernáculo sobre el pueblo que te rodea como conocerte ilumina dirige salva estas almas que tú amas envía santos y numerosos obreros y obreras evangélicos a los tuaregs del sahara a marruecos a todas partes a donde sean necesarios envía santos hermanitos y hermanitas del sagrado corazón si es tu voluntad el tiempo que no empleo en caminar o rezar lo ocupo para estudiar su idioma acabo de terminar la traducción de los santos evangelios a la lengua tuareg es para mí un gran consuelo que sea su primer libro el de los santos evangelios únanse a mí ayúdenme en mi trabajo recen conmigo por todas estas almas del sahara de marruecos de argelia solo para jesús por la gracia del amado jesús me es posible instalarme en tamán racet voy a quedarme aquí como único europeo muy feliz de estar solo con jesús solo para jesús residir solo en el lugar es bueno se actúa aunque no se haga gran cosa porque uno se hace del lugar recen para que se haga un poco de bien entre estas almas por las que nuestro señor murió esta áfrica esta argelia estos millones de no cristianos reclaman tanto la santidad que solamente podrá obtenerles su conversión recen para que la buena noticia llegue y que los últimos llegados se acerquen finalmente al pesebre de jesús para también adorarlo sería necesario que el país estuviera cubierto de religiosos religiosas y buenos cristianos que se queden en el mundo para tomar contacto con todos esos pobres musulmanes y para instruirlos sería posible encontrar enfermeras laicas totalmente de jesús por el corazón que consientan y deseen venir a consagrarse por jesús sin el nombre ni el hábito de religiosas el apostolado de la bondad hace algún bien mi presencia aquí si la mía no lo hace la presencia del santísimo sacramento lo hace ciertamente y mucho jesús no puede estar en un lugar sin irradiar además el contacto con los oriundos del lugar hace desaparecer poco a poco sus prevenciones y prejuicios es muy lento muy poca cosa rece para que su hijo haga un mayor bien y que mejores obreros que él vengan a desbrozar este rincón del campo del padre de familia mi apostolado debe ser el apostolado de la bondad si me preguntan por qué soy manso y bueno debo decir porque soy el servidor de alguien mucho más bueno que yo atormentado por el pensamiento del abandono espiritual de tantos no cristianos puse sobre papel luego de mi último retiro hace un año un proyecto de cofradía de asociación católica la cofradía que llamo unión de los hermanos y hermanas del sagrado corazón de jesús tiene un triple fin promover una vuelta al evangelio en la vida de las personas de cualquier condición promover un aumento del amor a la sagrada eucaristía promover un incremento de la evangelización de los infieles los tuaregs de mi alrededor me dan las mayores alegrías y consuelos tengo excelentes amigos entre ellos mis trabajos de idioma andan bien el diccionario compendiado está terminado y su impresión comienza en algunos días el diccionario de nombres propios estará terminado en 1914 con el diccionario tuareg francés más completo pienso terminar en 1916 la selección de las poesías y de los proverbios y en 1917 los textos en prosa la gramática será para 1918 si dios me da vida y salud ni un solo convertido no puedo decir que deseo la muerte la deseaba en otro tiempo ahora veo tanto bien por hacer tantas almas sin pastor que quisiera sobre todo hacer un poco de bien mañana se cumplirán 10 años de que digo la santa misa en la ermita de tamanracet y ni un solo convertido hay que rezar trabajar y esperar estoy persuadido de que lo que debemos buscar para los oriundos de nuestras colonias no es ni la asimilación rápida ni la simple asociación ni su unión sincera con nosotros sino más bien el progreso que será muy desigual y que deberá ser alcanzado por medios a menudo muy diferentes el progreso debe ser intelectual moral y material martirio del hermano carlos la guerra de 1914 dejó sentir su influencia en el sahara los partidismos de las distintas tribus por las diversas potencias dominantes influyen en las circunstancias de la muerte del hermano carlos así como el hecho de ser extranjero y cristiano el primero de diciembre de 1916 traicionado por uno de los que él había ayudado es apresado y maniatado por una banda de cenocistas mientras se dedican al saqueo un muchacho le vigila y nervioso al creer que llegan soldados le da muerte de un disparo en la cabeza su cuerpo queda en la arena del desierto como un grano de trigo que muere para dar fruto las primeras fraternidades en 1933 comienzan a constituirse las primeras fraternidades estas congregaciones religiosas de gran vitalidad espiritual han transmitido el espíritu del hermano carlos y han dado a conocer su personalidad convirtiéndolo en una de las figuras espirituales que más han influido en nuestro tiempo nuevas asociaciones de seglares e institutos religiosos siguen surgiendo y creciendo hoy constituyendo la familia espiritual del hermano carlos de fucol con una gran oportunidad en el actual momento de la iglesia beatificación el 13 de noviembre de 2005 fue proclamado beato en una celebración presidida por el cardenal jose saraiva martins prefecto de la congregación para las causas de los santos durante el papado de benedicto 16 sus reliquias se veneran en la abadía de nuestra señora de las nieves la iglesia católica celebra su festividad el primero de diciembre beato carlos de fucol ruega por nosotros